hola Spikyubers esta vez vamos a realizar la revisión y el unboxing de este es el Chigi Valve 5x5 Magnético este cubo es lo más reciente que ha sacado Chigi en cuanto a cubos de velocidad justo después del 4x4 además con este con esta versión es con la que se ha roto el world record de abg y single de 5x5 para Max Park así ha reducido de hecho este el world record en promedio por casi creo que 13 segundos o más y el single bueno si tampoco más apretado pero igual no hay por qué quitar el crédito a este cubo y a Max por haberlo hecho y vamos a empezar su revisión ya bueno primero vamos a ver mi enemigo número uno que son las bolsas plásticas que cubren las cajas y vamos a cortar por ahí y ya una vez que ya hicimos eso lo pelamos ahí está la caja es idéntica al bulk 2 y 4 aunque tenemos un bulk 4 acá podemos ver las cajas son este idénticas el único que no tiene es el bulk 3 y la de bulk 3 es diferente pero ya están siguiendo este el mismo tipo de diseño en sus cajas así que si coleccionan con toda caja también es una muy buena opción de display ahora pasamos al unboxing acá tenemos el cubo también la caja es la misma con este protector extremadamente este macizo el cubo viene bastante protegido esta es la base negra pero también tenemos en stickerles ahora vamos a ver vamos a jugar el mismo juego otra vez adivinen cuantas imágenes de que vienen a ver acá ya tenemos una 2 otra 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 y estas ollas son de papel dos nomás como el ball 4 todos son este a cada tarjetita vienen los pasos para resolver el 5x5 a muy interesante por parte de chile y bueno esta es la firma matt también hay algo si esta es la primera supongo y ahí vamos avanzando pero voy a hacer resolverlo y lo último que trae es este esta este pañuelito de microfibra que es para limpiar cosas para el libro o el cubo o bueno este no sé si pueden limpiar lente con esto pero yo solo limpiaría la parte externa del cubo no la voy a abrir porque ya sabemos cómo funciona y dice que todos queremos que quieren que pase de frente al ball 5 a ver qué tal es esta vez hemos abierto la versión negra por el cubo uy es súper estable de primera impresión he hecho una gacha como si fuera un 3x3 lo cual es para mí increíble así que si haces rubo este cubo también es muy bueno para ti si haces rubo en 5x5 este cubo también es muy bueno así nomás wow ya este la primera impresión es impresionante cómo se mantienen las capas pegadas esto también es gracias a que tiene imanes al parecer muy fuertes en cuanto a la fase 3x3 a ver vamos a ver corte de esquinas la mitad de una una piecita está normal llegando a línea con línea pasando línea con línea llamen a alguien no se tiene guau no a este cubo de verdad chile se le está sacando miran hasta dónde corta el línea este el 5x5 y de revés también tiene hasta yo diría que un poco menos de media pieza pero lo cual no está absolutamente nada mal mejor que la mayoría de los jugos el mundo de las capas internas a ver también corta muy bien a esta distancia es lo máximo que corta ya después de traba acá nomás es básicamente línea con línea otra vez y corta sin problemas pero si me paso ya este se puede desfasar como hemos visto acá creo que lo que he hecho es jalar demasiado de estas capas y esta pieza se me ha saltado si ven se salta así que con tranquilidad nomás pero igual la velocidad y la estabilidad del cubo es bastante notoria vamos a hacer una jota así no me traba casi nada yo no soy rápido en 5x5 pero la sensación de este cubo me está encantando es igual que la de ball 4 y muy parecida la del power así suave solo la parte de los centros es blanca en la parte exterior las piezas exteriores son base negra lo cual explica porque la suavidad está más que nada en los centros en cambio en la parte exterior es un poco más duro de girar pero igual eso lo compensa con su velocidad a ver vamos a este cubo si no me equivoco es una versión mejorada o un rediseño acá tenemos de el Bushuan de este de acá, este es un Bushuan de hecho es un Bushuan M el cual de por si ya es un excelente cubo pero tenía ciertos problemas de bloqueo si de momento gira muy rápido entonces ya con este ya esto ya no va a pasar ya como podemos ver las piezas son casi idénticas pero el valk presenta rieles de lubricante y este como que es de costado creo que lo pueden ver es más grueso lo cual genera su estabilidad bonus que tiene y para las esquinas son casi idénticas pero el valk tiene como que más reducido esto más o más delgado dando adelgazados los torpedos y también presenta los rieles de lubricante en toda la punta de la esquina y bueno sin más que decir vamos a realizar unas resoluciones nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a recomendar dos videos más, probablemente el del Val 4. Y nos vemos en otro video. Chao.